Con un avance del 80% de las metas cumplidas, el Instituto de las Mujeres en Solidaridad, a cargo de la maestra Mónica Vargas Caporali, presentó los resultados de seis meses de trabajo al frente del organismo. Durante esta gestión hemos trabajado, ya llevamos más del 80% en las metas cumplidas y establecidas en el plan que se manejó del 2019 y nos toma finalmente estos meses en el tema de pandemia y se estuvo trabajando de manera activa con las familias de puerta a puerta y obviamente con trabajos en vía internet. En entrevista, la directora del Instituto de las Mujeres reconoció que los casos de las féminas que sufren de algún grado de violencia, sobre todo cuando hay menores de por medio, son aquellos que más la motivan a seguir adelante con su labor. En donde se involucran no solo las mujeres, sino los niños, cuando desprotegen a los niños por temas de violencia entre la pareja, ha sido un tema muy vulnerable en esta pandemia porque ellos quedan automáticamente solos. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar? Pues decirle a las mujeres que no están solas, el Instituto de las Mujeres las acompaña desde hacer la denuncia a las 24 horas del día hasta llevarlas a un lugar seguro. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Oscar Fernández.